Concejales, asesores y directivos de la Alcaldía Bolivariana de Colón se reunieron con el propósito de estudiar las ordenanzas de las actividades económicas de la jurisdicción. En un momento que se realizaban los impuestos municipales y con un año adeudado, se lo podemos decir así, y ahora se está estudiando la posibilidad de que esta nueva ordenanza realice la declaración del impuesto por ingreso bruto anticipada. Una declaración anticipada de cada año de ejercicio fiscal. Dicha ordenanza busca publicar todos los actos administrativos que ejerce la Alcaldesa Bolivariana de la localidad, María Malpica, y la Cámara Municipal. Para aprovechar la oportunidad de que la semana pasada el Consejo Municipal ya sancionó la nueva ordenanza de publicaciones municipales y ya fue colocada con el visto bueno de la Alcaldesa Bolivariana María Malpica y ya entró en vigencia en nuestro municipio. En este caso, pues los acuerdos, resoluciones, decretos de la alcaldesa y por supuesto todas las ordenanzas que tenemos a disposición, pues tenemos en camino para lo que es de este último trimestre, de octubre, noviembre y diciembre, que tenemos más de cinco ordenanzas como meta para sacar en este año 2016. Estas acciones son realizadas por el gobierno revolucionario para seguir retribuyendo en obras, bienes y servicios para beneficio de los habitantes del municipio Colón. Para el Sistema Colonese Medios Públicos, Ana Esther Paz.